Bien, gracias por la invitación. Siempre es oportuno hacer una precisión sobre el contexto. Cuando hablamos a veces de seguridad social, en la Venezuela de hoy, tenemos que tener en cuenta un poco de dónde venimos. Venimos de una noche larga del neoliberalismo que arrasó con el tejido productivo nacional, agroindustrial, industrial, y generó una pavorosa cifra de desempleo a nivel nacional que afectó directamente el tema de la seguridad social. Es decir, no puedo tener yo acceso a la seguridad social si estoy desempleado. Yo, por ejemplo, pudiera mostrar una gráfica, porque cámara... Allí, manténgala allí que ya la van a... Esta es una gráfica de tasa de desocupación que da cuenta del descenso permanente en el marco de la revolución bolivariana de la tasa de desocupación. Este es el año 2014. Aquí estamos en el año 2002, en el sabotaje petrolero, en el golpe de Estado, y vemos cómo hay una tendencia a la baja permanente del desempleo en nuestro país, de la desocupación en nuestro país. Pero ese proceso de hacer descender la tasa de desempleo viene de una sostenida política del gobierno nacional para garantizar y proteger derechos. Si nos vamos a cifras o porcentajes, viceministro, que pueda mostrar... Estamos hablando del 2014... De 2012 a 2014. Estamos hablando del 2014 de una tasa en el año 1999, la llegada del comandante supremo al gobierno de 1.063.000 personas desocupadas. Nosotros estamos en el 2014 en casi 600.000 personas desocupadas. Un punto en desempleo es un esfuerzo sostenido. ¿Incluye esa cifra, esos 600.000? ¿Economía informal, quizás, que no tienen un trabajo formal? Incluye, son trabajadores, pero trabajadores no dependientes. Son los trabajadores, hay trabajadores dependientes de un patrón o una patrona y hay trabajadores no dependientes, pero son población económicamente activa y son trabajadores, están ocupados. Ahora, ¿cómo incluir a ese sector? Este sector, decíamos entonces que el tema fundamental en la constitución bolivariana, si nosotros revisamos ahí el artículo número 2, el artículo número 3 de nuestra constitución, pasa porque nosotros tengamos claro que hay dos valores supremos, el respeto a la dignidad humana y la preeminencia de los derechos humanos. Allí está centrada esta actividad de inclusión en la seguridad social, en ser consecuentes con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con principios fundamentales de una revolución que apunta a ser socialismo. Respeto a la dignidad humana y preeminencia de los derechos humanos. No podemos nosotros tener a trabajadores orillados, marginados del sistema de seguridad social y por eso es que el Ministerio, desde el año 2012 aproximadamente, iniciamos todo un proceso de acercamiento y articulación con la alcaldía en principio del municipio bolivariano Libertador para abordar a los trabajadores no dependientes llamados de la economía informal en los mercados a cielo abierto y en los mercados municipales para ser incluidos en la seguridad social. El año pasado hablamos de unos 50 mil trabajadores que por la vía de los abordajes, por la vía de los operativos, por la vía del acercamiento que hace la alcaldía a través de su dirección de control urbano y el Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo, el seguro social, para incluir a estos trabajadores pero que se queden, que se queden cotizando. Porque el tema de la pensión, el tema de la seguridad social, además de que es un derecho fundamental, es un deber. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobre la conciencia de los trabajadores para que ese deber sea internalizado y se sepa que... Un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia. Por eso es fundamental lo que hemos venido haciendo, una suerte de aula itinerante de formación e información. Vamos a los mercados a cielo abierto, vamos a los mercados municipales, nos acercamos a estos trabajadores que fueron dignificados por la revolución bolivariana, fueron traídos de las calles a los mercados y allí le damos información, le damos información sobre la seguridad social, porque esto es fundamental.